Ustedes saben que yo amo Dune, que cada vez que puedo la recomiendo y que prefiero mil veces la saga de Dune que cualquier otra saga de ciencia ficción. Y por eso, quédate en este video porque vamos a hacer el Book Tag Dune. Queridos androides, mi nombre es Yeril Kande, voy mitzvux. Espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer el Book Tag Dune, que es de mi autoría, así que si quieren hacerlo son libres de hacerlo. También pueden agregarle una consigna si ustedes ven prudente o pertinente también. Y además, pues nada, nada, me queda decirles que vamos a comenzar. Primera consigna, Paula Traides, un libro con un personaje que tiene una aventura épica. Yo voy a escoger a James Holden, que es el personaje principal que sale en la saga The Expanse o en la novela El Despertar del Leviatán. La aventura en la que es llamado James Holden es muy buena, literal, es uno de esos personajes que es el que menos te imaginas que va a vivir una aventura tan épica. Es ese personaje típico de la ciencia ficción o de la space opera en general, que es el marginado social. Él tiene su llamado a la aventura y cuando lo llaman a la aventura creo que es impresionante la manera en la que él pasa por tantas cosas. Hay muchas amenazas, hay una amenaza tan terrorífica en esta novela que literal están así de morir, pero se logra salvar de un milagro, literal. Y es un personaje muy bueno, me gusta bastante James Holden y creo que es ese personaje que ustedes tienen que leer. Dos, Lady Jessica, un libro que tenga una mamá protectora. Y yo voy a quedarme con la personaje principal que sale en Voz de Cristina Dalcher. Es una distopía que habla sobre una mujer que no puede hablar más de 100 palabras, porque si lo hace, muere electrocutada. Imagínate, la mujer es mamá de dos hijos, bueno en realidad tres, un hombre y dos mujeres, que una es pequeña y otra pues ya es un poco mayorcita. Pero la pequeña, imagínate, si llega a hablar 100 palabras, la van a electrocutar y eso podría causarle la muerte. La mamá es muy protectora con sus hijos cada vez que puede salvarlas de esta distopía tan horrible donde los hombres siguen siendo patriarcales. Y que me da coraje saber cómo es que ellas se la pasan tratando de sobrevivir a un mundo tan hostil y horrible. Tres, Baron Harkonnen, un libro con un villano tiránico. Yo voy a escoger a Anandermaynay, la emperadore. Emperadore, claro que sí, porque es no binario. Que sale en Justicia Auxiliar de Anne Lecky, que es uno de los villanos más impresionantes que han hecho por una escritora. Da miedo, literal, él hace, bueno, ella hace todo lo posible por callarle la boca a nuestra protagonista. Por evitar que se sepa la verdad de su acción hacia la protagonista. Y que cuando se ocurre esa venganza, esa travesía de la venganza, Anandermaynay era todo lo posible. No de huir, sino de acabar con la amenaza. Entonces, son uno de esos villanos tiránicos con un imperio galáctico tan poderoso que da miedo. Cuatro, Chani, menciona a una chica varaz o fen fatal. Yo voy a mencionar a Rachel, que sale en Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Rachel es un personaje que te gana desde la primera vez que lo lees. Es muy buena, es esa típica fen fatal que fuma, que no es la damisela en peligro, que se defiende cuando puede. E incluso no le da miedo estar enfrentándose a un mundo dominado por hombres. Y bastante más cuando es una replicante. Es increíble la manera en la que Blade Runner o Sueñan los androides con ovejas eléctricas nos presenta a Rachel. Prémen, un libro con nativos o raza alienígena impresionante. Yo voy a agarrar a, como los humanos llaman a esta raza, crichis. Que son unas criaturas peludas de piel verde y que están de menor tamaño que nosotros. Ellos son biológicamente humanos casi a la perfección, pero los humanos lo ven como poca cosa. Imagínate las fechorías que les hacen, pero lo que no sabían es que ellos tienen secretos. Un secreto muy interesante y con una habilidad muy impresionante que puede hacerle la vida imposible a los humanos. El nombre del mundo es vos, que es una gran crítica a varios temas muy fuertes como la ecología, el racismo, la xenofobia y más cosas. Me encantan los discursos que mete en sus historias y en esta ocasión lo hace muy bien con esta raza alienígena que se encuentra aquí. Y además es precioso cómo viven y cómo conviven con la naturaleza. Doctor Yue menciona un personaje que sea un traidor. Yo voy a agarrar a Jerry de Más que Humano de Theodore Sturgeon, que es un personaje que lo vas a odiar porque literal es un culero. Traiciona de una manera muy fea a las personas con las que creció, con las que literal la cogieron, donde estuvieron cercanos uno del otro. Donde literal se estuvieron apoyando con sus habilidades especiales y Jerry los traiciona de manera horrible cada vez que él aparece y que hará lo posible para acabar con quienes quieran detenerlo. Jerry en Más que Humano de Theodore Sturgeon es un personaje que te va a encantar por la maldad que tiene. 7. Arrakis. Menciona un planeta igual de hostil que Dune. Yo me voy a quedar con Nilfheim, que sale en Mickey 7 de Edward Ashton. Es literal un planeta de lo contrario a Dune, que en realidad de ser un desierto es un lugar nevado. Todo es nevado, hay frío, hay muchas temperaturas bajas. Y las criaturas que viven allá son gusanos que se comen todo lo que encuentran y que además son muy inteligentes. Lo que no van a contar es que ellos tienen planes para la humanidad y que verdaderamente les va a encantar como nuestro clonado Mickey 7 va a estar lidiando para salvarse el pellejo. Es increíble esta space opera y me encanta la manera en cómo explota este planeta Edward Ashton. Y por último, Dune recomienda otra space opera. Yo leí apenas una space opera de las buenas. Bueno, no apenas, sino ya hace mucho, pero es que la saga en general es tan buena que me encanta. Es muy buena, es de esas space operas que me rompieron la cabeza, que me destrozaron. O sea, que yo dije, no manches que neta me perdí estas grandes space operas y qué bueno que se ganó el premio Hugo. ¿Y sabes de qué hablo? De los diarios de Matabot de Martha Wells. Martha Wells es tan chingona. Yo lo leí en digital, los tengo en digital porque la verdad son muy caros traerlos aquí a mi casa y más si son en inglés. Entonces, pues por miento los leo en digital, pero están muy buenos. Se los recomiendo bastante. Es una space opera que vale la pena, que puede estar a la altura de Dune o cualquier space opera clásica que exista. Pero es tan buena que el personaje principal es una badass, es increíble. Los personajes también tienen esa carga emocional tan buena que tú conectas con todos, literal, con todos. Pues tú conectas con todos que tú dices, mira, de aquí soy. Entonces, los diarios de Matabot de Martha Wells son recomendados por mí para ti. Pero bueno, mis androides, espero les haya gustado. Mi nombre es Yeryl Khan de Boy Meets Books para ustedes. Y nada más me queda recordarles que le den like, se suscriban, den a la campanita, comenten qué les pareció esto, este book tag. Si lo quieren hacer, pueden hacerlo con mucho gusto, solo etiquéteme si lo hacen. Y pues nada más me toca recordarles también que tengo cuentas en TikTok y Instagram. Y estoy como arroba boy guión bajo Meets Books MX, donde hago contenido literario y hago a veces el payasito. Pues nada, me despido, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video y bye bye.